Este fin de semana la moda llegó con el Westin Fashion Los Cabos. El talento azteca disfrutó de lo lindo esta gran noche llena de glamour acompañada del calorcito de Los Cabos. Víctor González fue el encargado de conducir el evento y aprovechó para mostrar su orgullo por México ahora que grandes diseñadores deciden presentar sus líneas de ropa en nuestro país. Pues es que ya era hora, tenemos grandes escenarios como son Los Cabos, como es este hotel y yo creo que también hay grandes diseñadores mexicanos como Jenny Ravel que es una de las diseñadoras que vamos a presentar hoy. Yo creo que México está creciendo en todos los aspectos, a nivel de todas las artes y en esta ocasión que estamos en la onda del diseño, pues qué mejor y qué mejor escenario que sea aquí Los Cabos. Paola Núñez fue invitada de honor y disfrutó en grande el Westin Fashion Los Cabos ya que le encanta el trabajo de los diseñadores mexicanos. Yo creo que poco a poco hemos demostrado a través de méritos propios que tenemos talento y siempre y cuando exista tal, la gente, los diseñadores, los artistas, los inversionistas van a voltear a ver este país. Depende un poco de nosotros y de nuestras tácticas y de nuestra mentalidad. Entonces yo creo que más bien está en nosotros. Para ver a la alegría, Karina Riveros, la muñeca.